Dice que en una de las campañas previas a una elección, para intendente, en un pueblito perdido, en la Sierra de Córdoba, acá hay uno de los candidatos. Arengar a la gente y pedir su apoyo. Y vengo hasta este lejano rincón de mi provincia de Córdoba a pedirle humildemente el apoyo. Yo quiero ser intendente del partido. Y ustedes se preguntarán para qué. Yo quiero resolver viejos atrasos que tiene nuestra provincia. Dar solución a viejos problemas de nuestra provincia. Y por eso les pido el apoyo a ustedes. Y tengan la seguridad que si llego a salir intendente, lo que ustedes me pidan y esté dentro de las posibilidades de la intendencia, lo van a tener. Y entraron a pedir a cuenta ya los... Queremos un buzón, queremos un buzón, queremos... ¿Le pareció tan modesto el pedido al candidato a intendente? Y dice, señores, hasta vergüenza me da como cordobés que nada más que eso pidan humildemente los de esta localidad. Me comprometo como cordobés y como argentino que si no llego al puesto de intendente, como ciudadano común, liso y llano, y desde el llano les voy a hacer poner el buzón. Pero gana las elecciones. Y al mes tenían el buzón. Como venía bien barajado con la... Con la función, ya se habló de reelección para los dos años. Así que al año y medio campaña de vuelta va a ser reelecto y vuelve al mismo pueblo. Y ustedes me conocen. Y ustedes saben cuáles son mis intenciones. Y ustedes saben cuál es el motivo de mi visita. Vengo nuevamente con la misma humildad de siempre a pedirle el apoyo de ustedes para lograr la reelección porque eso va a ser posible que yo concrete obras que no se pueden cumplir con un solo mandato. Así que les pido humildemente y lo que ustedes necesitan y esté al alcance del municipio, sabe que lo van a tener. Y entraron a pedir de vuelta. Queremos un buzón, queremos un buzón. Quedó descolocado el funcionario. Pero cómo queremos un buzón si la primera obra de gobierno que hice en esta localidad fue ponerle un buzón a menos de un mes de haber asumido. Sí, dice, pero ya está lleno ese. Claro, porque le había puesto el buzón pero no le avisó al correo. Y si no le avisás... Hele, hele, hele. Hele, hele.